Quien puede decir que va a terminar muy bien el 2023 es sin duda Franco Colapinto, porque además de correr la última fecha de la Fórmula 2 en Abu Dhabi haciendo su debut, también probará un Fórmula 1, más precisamente un Williams, en los test para novatos de post-temporada. Les damos la bienvenida a lo que es un nuevo video para grande premio en español. Franco Colapinto es sin duda uno de los pilotos sudamericanos más destacados en el automovilismo internacional. Y es que el piloto argentino ha tenido una temporada destacable en la Fórmula 3 este año, más precisamente en el 2023, llegando incluso a disputar el subcampeonato. También el anuncio de que el piloto sería parte de la Academia de Pilotos del equipo Williams le ha dado un salto de calidad no solamente a su estilo de conducción, sino también a los autos y a los recursos con los que pudo contar durante esta temporada en una categoría bastante peleada. Y obviamente todos esos resultados que lo dejaron cuarto finalmente en el campeonato de Fórmula 3 lo llevaron hasta donde va a estar ahora, porque se sabe y es de público conocimiento que Colapinto disputará la temporada 2024 en la Fórmula 2, haciendo esta famosa escalera lógica de llegada al F1. Pero sin duda el granito ha sido anunciado esta semana, porque por un lado se confirmó ya hace unos días que estaría corriendo la última carrera de Fórmula 2 en Abu Dhabi, que se llevará a cabo a la par que la fecha de Fórmula 1, pero también se anunció un hito bastante relevante, que es que Colapinto estará probando un Fórmula 1 de Williams, dándonos a entender que la alianza de la Driver Academy de Williams con Colapinto va a continuar también en el año 2024. Lo que se sabe también de esto es que Franco va a estar pilotando el FW45 del piloto Alex Albon, que bueno, justamente el rendimiento del auto y del equipo en esta última parte del año está dando que hablar porque han pasado de menor a mayor. Y a pesar de algunas fallas que ha experimentado el auto, hubo un salto de calidad dentro del equipo Williams y Albon lo ha hecho evidente en las declaraciones que ha dado después de cada carrera. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con un Franco Colapinto probando lo que sería el último, la última presencia de los autos de Fórmula 2 tal y como los conocemos. ¿Cuál es el desafío que le depara Colapinto en 2024? Competir en una Fórmula 2 con proyección, obviamente, a lo que es la Fórmula 1 y también con nuevos autos y pilotos que van a ser bastante difícil la lucha por esta permanencia y el campeonato, obviamente, de 2024. Pero analizando a grandes rasgos, el panorama de la Fórmula 2 hoy en día está proyectando cada vez menos talento porque nos encontramos con que los pilotos más destacados de la categoría están pensando en otros rumbos ante la falta de oportunidades. Pero también tenemos que tener en cuenta que eventualmente, a partir de 2025, veremos nuevos equipos en la grilla, lo que puede potenciar la posibilidad de encontrar más lugares disponibles para competir en la máxima. Y esto se puede convertir en una gran oportunidad para Colapinto, para que pueda seguir con la escalera, para que pueda seguir con su trayectoria y terminar a mediano plazo en lo que quiere la gran mayoría de la gente, por no decir todos, que es ver un argentino nuevamente en la Fórmula 1. Recordemos que la última vez que vimos un argentino largando en un gran premio fue hace más de 20 años con Gastón Massacani compitiendo en el extinto equipo Prost. Así que veremos qué es lo que va a suceder porque el gran camino de Colapinto, el escalón siguiente a esa gran meta, comenzará obviamente en Abu Dhabi este año a finales de mes. ¿Qué es lo que le puede deparar al piloto de futuro? Esperemos que sean todas cuestiones positivas, que la alianza con Williams continúe y que lo termine perfilando para lo que va a ser una gran carrera y volver a tener un representante argentino en la Fórmula 1. No te olvides de que te podés suscribir al canal de Grande Premio, ya que subimos muchos vídeos de deporte motor, lo único que tenés que hacer es suscribirte, es gratis, no se cobra y si le das a la campanita te vamos a estar avisando cuando subimos nuevos vídeos ya que es algo que hacemos todas las semanas. Mi nombre es Barcho Mencioni y esto fue otro vídeo para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!